Un programa de artesanías de Colombia para divulgar nuestros valores nacionales e identidad como nación. Un espacio de la televisión cultural de Inravisión. Buenas noches. Les recordamos a todos los artesanos que ya el 11 de septiembre se inicia Expo Confort y que por lo tanto quienes estén interesados en participar deben inscribirse ya en la División de Promoción de Artesanías de Colombia. Para ello es indispensable que traigan las muestras que van a vender durante el tiempo a la exposición. Otra cosa importante es recordarles que se están dando créditos a los artesanos en la División de Créditos, repito, de Artesanías de Colombia. Para ello deben dirigirse a doña Gloria Cecilia Duque, quien es la persona encargada de ellos. Estos créditos no tienen ningún problema para conseguirse, no necesitan tener fiador con finca raíz ni nada y realmente son muy útiles para el artesano. Los invitamos pues a que hagan uso del crédito de Artesanías de Colombia. Como les habíamos informado la semana pasada, hemos tenido la suerte de contar hoy nuevamente con Cristóbal Kígua para que nos hable sobre la mochila aruaca. Vamos pues a nuestra próxima sección para dialogar con Cristóbal. El taller artesanal. Bueno Cristóbal, primero que todo quiero agradecerle que nos acompañe. Ahora paso a preguntarle cuál es la tradición que representa la mochila aruaca. Bueno, primero que todo vamos a hacer una diferencia. Lo primero que todo cuénteme quién las hace, cómo las hace y cuál es su tradición. Después hablamos de la diferencia. Esto lo hacen las indígenas, o sea las guatis, que son la esposa de uno. La indígena o la mujer aruaca le dice guati. Bueno, esto es un trabajo de las guatis. Esto primero se hace... ¿Y las hace únicamente para el esposo? Sí, esto se hace únicamente para el marido, que son tres. La tercera, la segunda y la primera. Entonces esto lo acompaña a uno pues todo el tiempo y cuando se acaba pues le hacen otra a uno. ¿Y esas se las entregan a ustedes el día que se casan o las van haciendo una vez que se casan se las van haciendo a ustedes? No, eso sí, en cualquier tiempo puede hacerse. Esto no tiene problema. Sí. ¿Y entonces esta es la que le hizo su marielena, su esposa, a usted? Sí, esta me la hizo Lucelena a mí. Ah, Lucelena, perdón. Duró haciéndola dos meses. ¿Dos meses? Dos meses. ¿Y los tamaños de las tres son distintas o tienen el mismo tamaño de las tres? No, eso sí no tiene problema. Pueden ser iguales. Una puede ser más grande que otra. Eso no hay medida. Bueno, ahora cuéntenos un poco sobre todo el proceso de la mochila aruaca. Ahora sí. Bueno, eso primero el motilado de la oveja, ¿no? Después el lavado. Y después viene el hilado en uso. Bueno, aquí tenemos dos mochilas. Esta mochila y esta son del mismo material. La que tiene usted y la que tengo yo. Sí. Vamos a verla despacio. Estas son dos mochilas. El material es el mismo. Ambas están en negro y blanco. Pero la diferencia es que esta, todo el mundo creería que es una mochila aruaca y resulta que esta no es una mochila aruaca. Esta es una mochila tanquera. La legítima aruaca venía siendo esta. ¿Y en qué se diferencia? O sea, a ver, ¿cuál es la diferencia en elaboración de la una y la otra? Bueno, primero que todo el hilado, por ejemplo, de la mochila tanquera es un hilado burdo. Es un hilado grueso. Es de una sola fibra. En cambio el de esta es un hilado finito, todo parejo. Y los pelitos, estos pelitos no se les notan mucho, a diferencia de este. Bueno, eso primero que todo en el hilado. Segundo, tenemos otra diferencia en el tejido. El tejido de esto es un tejido ralo. O sea, usted le estira y se le notan los rotos. Aquí se le notan los tejidos, los rotos de puntada a puntada. En cambio, en esta mochila, usted por más que la estire, ella no... Pongámoslas juntas para que la gente pueda apreciar más. Sí, por más que se estire, esta no se le ve roto. Y el tejido es un tejido más tupido, a diferencia de esta. Y ambas parecen que fueron arhuacas. Resulta que una es a blanquera, esta, y otra es arhuaca. Ahora, ¿la tanquera siempre viene así en líneas blancas y negras? Sí, esa es otra característica. La tanquera solamente viene en este color blanco y negro. ¿Y en líneas? Sí, en líneas. En cambio, esta, la arhuaca, la legítima arhuaca, viene dibujada. Estos son los dibujos. Y todos sus dibujos tienen sus significados. Ahora, hay otra cuestión. Claro que aquí también se ven mochilas así, pero entonces se diferencia en el tejido que son más finos. Y el hilado es también más fino. Esa es la diferencia. También puede haber blanco y negro en esta. Puede ser así también. Pero entonces estas son más, como con los rotos más grandes, ¿no? Y esta es más pequeña, más fina. Una mochila de estas no durará por ahí tres, cuatro meses. En cambio, esto durará cinco, seis años, diez años puede durar una mochila de estas. Sí. Y este diseño que tiene acá, ¿obedece alguna...? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, el que tiene usted? Bueno, estas mochilas así no están así por simple capricho o que el dibujo no tenga ninguna relación. Sí. Este dibujo, por ejemplo, se llama en el dialecto huaco, este es el caballínguno. Este dibujo. Este es el caballínguno. ¿Qué significa? Camino de caballo. Y esta raya significa las bases de la montaña. O sea, quiere decir que están, se movilizan por zonas en caballo o en mula y en zona montañosa. Estas son las bases de la montaña. Estos son los caminos de herradura, o sea, el caballínguno, camino de caballo. Toda mochila tiene su significado. Ahora, la mochila huaca no solamente viene en blanco y negro. Viene también en colores, los colores tradicionales, que son el rojo, el verde, pero, entonces, dibujada. Esto se llama dibujar, que es una cuestión que demora tiempo. Por ejemplo, esta mochila dura dos meses para hacerla, desde el hilado hasta el acabado. En cambio, una mochila de esta durarán por ahí cuatro o cinco días en terminarla. Entonces, la gente confunde muchas veces la mochila tanquera con la mochila huaca. Es, por ejemplo, que en Bogotá ustedes ven, en casi todos los almacenes ven, preguntan por mochila huaca y le sacan esto. Que esto no es huaca, esto es a tanquero. Entonces, tienen que apreciar la diferencia de los dos. Entonces, es importante que ustedes tomen nota de la diferencia del tejido, ¿no? Porque, en realidad, ya cuando se tiene de cerca, se puede apreciar muy bien. Inclusive, en la televisión ya se ve, porque el tejido de la verdadera mochila huaca es realmente estupidísimo. Y el otro, sí, como dice nuestro amigo Cristóbal, es mucho más grande. Se le ve pelitos. En cambio, la otra es casi totalmente lisa la superficie. Y los bordados están adicional a eso. Ahora, cuéntame una cosa, ¿qué capacidad de producción tienen los arruajos de esta? Bueno, esto es, la producción de esto es relativo, porque esto lo hace prácticamente el hombre para la mujer. Sino que actualmente a la gente le gusta mucho y lo está persiguiendo mucho. Entonces, haciendo una mochila de esta, por ejemplo, esta clase, duraron dos meses. O sea, que una mujer en el año hará para el marido escasamente por ahí unas seis mochilas. Y esta, por ejemplo, esta mochila es mitad lana. La mochila está hecha de un hilo de lana virgen de dos hebras. Una hebra de lana y otra de algodón. Con eso, entonces, una mochila esta viene durando por ahí unos cinco o seis años. ¿Y esta es únicamente de lana? ¿Esta no tiene nada de algodón? Esta sí es pura lana. Esta es pura lana, pero entonces es sencillo. Aquí podemos ver, se puede ver la fibra. Es sencilla. No es doble, así, cruzada, así no, sino una nomás. Sí, y cuéntame una cosa. Si yo le fuera a comprarle a usted su mochila, ¿cuánto me costaría? No, esta mochila, mejor dicho, no tiene precio. Esta mochila de mil quinientos pesos es barata. Es regalada. Además tiene una parte afectiva importantísima, ¿no? Por lo que veo, siendo que se lo ha hecho la mujer al marido. Claro, sí, esa es la cuestión. Esta es la otra, que le hacen una para uno. Y el significado del dibujo, pues también tiene mucho que ver con la cuestión de cultura. ¿Y entonces una de estas qué? No, pues esa por ahí, ¿qué? Esa sí se consigue en Bogotá, vino por ahí a trescientos, cuatrocientos pesos. Esa sí le pueden dar, sí. ¿Y cualquier persona la puede hacer y decir que es aruaca? Sí, es que es la cuestión de que están confundiendo esta mochila con esta. Ahora, cuéntame otra cosa. Cristóbal, yo creo que es interesante. ¿Los vestidos de los aruacos también los venden o ellos mismos hacen la tela o la compran a cualquier compañía, a cualquier empresa textilera? No, las mantas huacas las hacen de pura lana. Eso lo hace la misma persona o hay una persona que le hace a toda la comunidad, ¿no? Claro que en la comunidad hay trueques. Por ejemplo, usted me hace una manta, entonces yo le doy a usted la lana y fuera de eso le doy, dijéramos, cuatro o cinco ovejas, dos chivos, así. ¿Y la parte del hilo, o sea, cuando hacen la tela la hacen de lana y de hilo también? Sí, también, porque si la manta la hacen de solo algodón, entonces queda muy, de sola lana queda muy caliente, entonces hay que revolverle siempre algodón. ¿Y el algodón cómo lo consiguen? ¿Cómo es el proceso del algodón? Bueno, resulta que la sierra está dividida en tres partes, ¿no? Entonces, una parte está en el Magdalena, otra parte está en el Cesar y otra parte está en la Guajira. Bueno, entonces los del lado del Cesar le compran a los del lado del Magdalena el algodón sin desmotar, ¿no? El algodón en pepa. O sea, como sale de la mata. Como sale de la mata, bueno, ellos lo compran, lo cambian por artículos, ¿no? El uno le lleva chivos, el otro le da el algodón. Entonces, la pepa se la sacan y comienzan a hilar ahí directamente del de la mota. Ahí lo van hilando en uso y va saliendo el hilo. Ah, pero es directamente de la pepa de... Sí, así como sale de la mata, ahí lo van hilando de una vez. ¡Qué maravilla! Entonces eso sí es súper, súper legítimo. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardan en hacer el pedazo de tela para hacer el vestido? Bueno, haciéndolo más el hilo para la manta se gasta un promedio de unos tres meses. O sea, ya terminándose la manta, por ahí tipo seis meses, siete meses. ¿Y esas telas las hacen en telares? Sí, hay unos telares especiales que tienen la comunidad que son ya de data de siglos, tradición. Claro que ya pasé del tema, pero es que se me olvidó preguntar una cosa importante. ¿Con qué hacen estas mochilas? ¿Con la aguja de crochet o qué? No, es una agujita que parece como una aguja capotera, ¿no? O sea, como una agujita de remendar ropa rota, ¿no? Pero más grandecita. Entonces eso va la puntada, va puntada por puntada. O sea, puntada por puntada y de ahí que dure tanto haciéndose una mochila. Y por ejemplo, en las telas, ¿hay algunos que todavía utilizan puntada por puntada en vez del telar? No, es que la puntada por puntada es para la mochila. Sí. El telar sí es casi básicamente igual que los demás tejidos de los artesanos. Bueno, pues yo creo que ya hoy, Cristóbal, se les ha explicado a ustedes muy bien cuál es la diferencia entre las dos mochilas, entre la arhuaca y la... La tanquera. Y la tanquera. De manera que cuando ustedes vayan a comprar mochilas, por favor, mírenlo. Y que sea esta la oportunidad para que aprendan a apreciar el trabajo del indígena colombiano, que realmente se supera a todo y que ha alcanzado un mercado que ya quisiera tener cualquier otro producto. Lamentablemente son pocos, no están estimulados, son cosas muy de ellos. De manera que, ¿qué le vamos a decir? En todo caso, a ustedes agradecemos mucho el habernos acompañado, Cristóbal, el que se hubiera desplazado a Bogotá para participar en este programa. Y los invitamos para el próximo martes a las 7.45 de la noche. Tradiciones Nacionales Un espacio de artesanías de Colombia y la Televisión Cultural de Inravisión para divulgar nuestros valores nacionales e identidad como nación.